Hola a todos, aquí DobleClick del clan BPA y os traigo la segunda ronda que echamos contra el clan Phenom. Os dejaré, por si no lo habéis visto, el enlace de la primera ronda en la descripción del vídeo. Así que si no habéis visto la primera ronda, parad esto y tragaros primero la otra partida. Y nada, en este vídeo vais a ver que cometeros unos cuantos errores. El primero ya directamente garrafal en la salida y es que se nos olvida pillar la primera bandera más cercana a nuestro destacamento. Si hay un par de cosas que hay que tener claras al iniciar una war, una de ellas son las posiciones fijas cuando estás en superioridad de bandera. Y la otra es, ¿quién cojones pilla la primera bandera? Bueno, pues nada, esto ya nos descoloca un poco. Luego también tenemos muchos problemas en despejar banderas. Hay incluso un caso donde nos quedamos sin banderas y estamos por fin consiguiendo blanquear una y nada más blanquearla nos vamos todos menos uno. Pues en ese caso al menos nos tendríamos que haber quedado dos para asegurarnos esa única bandera. Y bueno, por último hay muchos combates uno a uno que perdemos cuando no deberíamos. Que al final siempre te dejan inferioridad tanto para defender o para atacar una bandera. Y nada, os dejo con el vídeo. Ah, bueno, para que no os asustéis hay un par de improperios que le he suelto a Delarco al final de la partida. Pues nada, que no haya mala sangre, que esto es una war y evidentemente está uno excitado y hay que motivarse como sea. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Adiós. Vale, uno en obra oscura, abajo del todo. Están en rango, pero no nos veo. ¿Me han disparado? ¿Cómo? Pues habrá sido por error. Están en casa, al lado. Uno muerto. Vale. ¿Vais bien ahí o salgo con vosotros? Sí, sube, sube A. Vale. Tiro A. Queda alguien pillándola, ¿no? Sí, quedo yo, quedo yo, quedo yo. Piraos. Piraos, piraos. Tiro A. Mierda, tenemos otro ya ahí, ¿eh? Tenemos otro detrás. ¿Dónde, Isaacito? Encima del edificio. De su bandera. Vale. Ah, en A queda gente. Mierda. Dos en A. Has respawneado entre ellos. A ver. Bueno, aguantar B. Bajo desde destacamento. Vale. Yo salgo con... No me gusta dónde está doble, pero bueno. No, 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 no. Salgo en B. Que mira que lo he preguntado, ¿eh? Pilla alguien A. Sí, sí, sí. Ah, el área es bajando. Están en el autobús quemado. Hay uno que se ha metido en casa. Muerto uno más. Están pillando B, ¿eh? Qué madre. Oh, están arriba en la calle de B. Nos lo pillan, ¿eh? Se ha metido en casa por fabricada, ¿eh? Voy a hacer lo mismo de antes, Isaacito. Voy a limpiar toda casa prefabricada. Vale. En puente. Dos en A. Bueno, vamos a empezar tranquilos. Vamos a coger A. Cambio de patrulla. Y desde A avanzamos. Ahí, no. Nos van a encerrar. Por inútiles. Ya nos está bien, hombre. Vamos a dar bajado. Venga, venga, va. Vaya tela. Nex y yo por una cuesta. Iros por la otra. Nex y yo por una cuesta. Vosotros por la otra. Tenemos uno delante de nuestra, Nex. En la piedra. ¿Qué piedra? Pues la piedra negra, tío. Aquí, justo. Muerto. Me he matado. Desde la prefabricada, juraría. Ah, hijo de... Comí la nave. Chacito, te anima a corte francotirador y matar al de la nave. Voy a comer la vaca. Voy a poner humo, ¿eh? Pongo yo también. Venga, voy intentando. Que solo por un jugador haya pasado esto. Un jugador no ha pasado esto. Antes íbamos igual. No ha pasado nada, hombre. No sé, el que tenía que pillar a... ¿Cuál tomo arco? En roca negra creo que he visto a uno. Del arco en bandera, debería. Están disparando desde obra. Y desde... Vale, Cyrus conmigo. No, no, no vayáis, por atrás de todo. Por atrás de todo. Sí, sí, sí. Yo los entretengo aquí, ¿vale? Doble, por aquí, imposible. Porque hay uno desde A disparando y luego... No, no, no. Entrar en patrulla con... Vale, vale. Les voy a hacer el Jedi Mind Trick. Tú cambia de patrulla. Hombre, pero todos, ¿no? Sí, todos. No, ya verán que... No sé cómo lo hay hecho, chavales. Pero muy buena. Yo he pasado con el humo. ¿Qué tiro a B mientras vosotros cubrís C o qué? Te la vamos a pillar enseguida. Pues yo tiro para B. Cambio de patrulla, alguien, por favor. No puedo salir con vosotros. Voy, voy, voy. Vale, ya. Mira, Cyrus, pírate. Ya estoy. Me voy a ver. Sal conmigo. Esto es un lugar medianamente seguro. Puente. Vale, tenemos un 11, ¿eh? Míralo. Puente 1 muy tocado. Está en la casa, tío. Pero no vais a pillar C. No, no se ha llegado a pillar. Estaba yo solo terminando. Joder, es que cuando no hay banderas... ...ten que quedarse dos siempre. O sea... ¿Dónde está? Yo me mantengo vivo, ¿eh? Chicos, o sea... Cambiaros, salí con nosotros. Está disparando, contenedor amarillo. Estoy en un sitio seguro, pero... ¿La mataste? No. Eso se ha movido, ¿eh? Ha saltado abajo. Muerto. Bueno, bueno. Pero me... Viene uno más por arriba, ¿eh? Muerto. Bueno. Me tienen al 15%, ¿eh? Y yo voy de ingeniero, ¿eh? Coño, pido un botiquín. Dos muertos. No pasa nada. Hay un botiquín ahí abajo. Venga, avanzamos hacia B, ¿eh? Voy en puente. Voy a caseta. A prefa. O sea, que... Está muy jodido, ¿eh? Esa caseta. Bueno, pero voy a azul. Estro en rango, tengo un tío muy cercano. Ah, tienes uno debajo. Oh, doble. Muerto. No era doble, no era. No, era el chef, ¿eh? El que... Y sigue vivo. Yo he matado a uno. Está hasta abajo. Pobre. Muerto. Deja el T-C, ¿verdad? Salgo ya en C. Yo también, ¿eh? Que he empalmado. Bueno, no, que me revive de doble. Oh, me ha agribillado. Lo tenía justo detrás. Bueno, bueno. Pillámosle. Voy a citar. Un destacamento, a ver si pillará. Voy a putear al de C, ¿eh? A ver si podéis vosotros pillar. Ya directamente. No, pero mejor no dejar que alguien quede cubriendo B. Ah, doble cao. Me quedo yo. El Frido es muerto, ¿eh? Que ya veo. Isaacito, cuidado. Muerto. Buena. El Frido es muerto. Mierda. Hay más peña. Obra. Obra oscura. Hay la casita, dos. La casita de A. ¿Te han matado? Sí, sí, sí. Dios, no me dejéis solo. Estáis todos en destacamento. Hay dos en A, ¿eh? Uno en medio de la calle y el otro encima de la caseta. En B tenemos al área, al lado del contenedor amarillo. Muerto el de A. Nos pican B. Futo otro contenedor amarillo. El de atrás. Picaban B. Muerto uno en A. Tiene que quedar el marco por aquí. Nos quitan B, ¿eh? No, no. B la izquierda acá. Muerto, muerto. Vale, vale, vale. Queda otro más. Clash, clash, clash. Muertos. Buena. Muerto del arco. Vámonos, vámonos de aquí que son muchos en A. Venga, ya. Posis, posis. Voy al puente, vale. Me quedo al lado de Obras, que aquí se putea mucho. ¿Alguien en prefabricada? No, pero prefabricada está destruido por ese lado. No sirve de nada. Vale, vale. Estoy yo en Obras Oscuras. Muerto ese. Buena, Isaacito. Vigilar la cera izquierda. La tengo yo. Están bajando. Vienen. Están bajando, ¿eh? No tengo goti, ¿eh? O sea, tengo hubo. O sea, que es una botola. Guau. Acá pato como tú puedas. Vale, en mi murito. Sí, se van a la obra. Muerto. Joder, no me queda Muni. Hostia, menos mal. Hay otro, ¿eh? Creo. ¿Dónde? Hay otro por mi lado. El que habéis matado. Casa de DC. Sí, en la casa de DC hay uno. Obra me han matado. Obra oscura. Obra que está entrando por atrás. Para entrar en prefabricada. Cuarto. El área se mete en zona azul. Tocadísimo. Está detrás de azul. Sí. Tres por azul. Vale, contigo, next. Dos por atrás de azul. Vengo prefabricada. Ayúdame, doble. Muerto el área. Van todos por detrás de azul, ¿eh? Los flanqueamos que van todos por detrás. Uno tocado. Están por detrás de la azul. El morbo detrás de tuya. Buena, doble. Ah, ah. Muerto. Buenísima, next. Ah, me suben al puente. Suben al puente. Ok. En mi cuerpo, justo en mi cuerpo. Me cuido que estoy al 10% de. Voy a levantarte, ¿eh? Buena, buena, buena. Muy buena. Voy a obra oscura otra vez. ¿Vamos a avanzar un poquito? O mantenemos? Mantener posis, tío, pero... Ah, no ha llegado. Hay uno en casa de Isaacito. Joder, Alberto, tío. No avances. No, tío, pero es que... Es que ese no lo había visto yo al área. Ay, mira, nos están picando a... Sí. En casa de Isaacito está en el... Había pasado y no sé por dónde, ¿eh? Pues next y yo para C. Next y yo para C, que estamos al lado. Es lo que vamos a hacer. Tengo uno al lado. Sí, nos han matado. Nos han matado los dos. Ah, vale. Salvo el 10. Está metido en la casa. Ya. ¡Ah, joder! ¿Cómo lo lleváis, en A? La A la tienen ellos. Muerto Arias, que entraba a B. Tengo que ir a pillarle el arma. Isaacito, cúbreme. No sé dónde tiene el arma, tío. ¿Lo ves en el mapa? Me disparan, tío, ya. Está metido en la casa de A. Ah, en las dos casas. Sí, en la casa de A. En la casa de A. Uno muerto, el de... La casa de la derecha. Me ha visto. ¿Dónde, next? En casa de C, hay dos. Arriba, ¿no? En la esquina. Muerto, el del arco. No, no. Recuperamos, va. Un tío doble. Sí, sí, recuperará. Esperad, espera, que está en... Mira el minimapa, next. Mira el minimapa. Lo veo. Pican B. Hay otro ahí. Me ha matado. Ha nacido en el otro respald. En el de la casa, Acyrus. Puñetero freedom. No sé. Pican B, es algo en B. Pican B, chicos. Puta madre. Y no recuperamos algo. Todo, de verdad. ¿Alguien vivo? ¿Alguien vivo? No, todos muertos. Yo estoy muerto. Estamos todos muertos. Venga. Ah, qué fallo, tío. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, estamos ahí todavía, eh. Estamos en la pomada, eh. Bueno. Hay que recuperar pronto ahí, ya está. Next y yo por la cuesta larga. Vamos a tenerla otra vez. Aunque seamos carne de cañón. Porque somos carne de cañón. Vale, desde A. Muerto el de A. Buena. Tenemos uno detrás, eh. Destacamento, destacamento. Sí, sí, sí. Uno detrás, el morfo. Coche blanco. En las piedras, el destacamento. Me ha matado el área. Buah, se ha cambiado de sí, tío. Te ha matado a ti también, doble. Eh, sí. Salgo con Alberto. Aguanta. Espera. Oh, tío. Está tocadísimo el morfo, eh. Y ahora voy a ponerme el arma de matar. Porque iba con... Sal conmigo. Next. Va contigo. Muerto el áreas. ¿El morfo sigue vivo por ahí? ¿Detrás? Están ahí detrás de la puta parece aquella, tío. Ahí dentro de la casa Alberto. Está saltando ahí. Muerto uno. Me han matado. Eh, doble. Eh, desde... Me han matado desde aquí. Yo estoy... Yo estoy flanqueando. Azul. Me han matado desde Azule. Bueno. Me han matado desde Azule. Sí, lo veo. Acopadísimo. Gracias. Vale, puente libre. Voy a intentar subir al puente y a ver si... ¿Me siguen picando, ah? Sí. Sí, sí, sí. Está en la casa, metido. Muerto. El del arco. En la que no te puedes subir arriba. Está detrás de la verja el puto Aries, tío. Hay dos. No, he tocado abajo, tío. ¡Tocados, tocados, tocados los dos! ¡Ah, mierda! Me ha pillado tirando la granada. Aria ha muerto. Han salido los dos. Dale los dos. A ver, uno en obra... Uno en puente. Uno en obra oscura. Y otro en prefabricados. Vale, dos. Me han matado. Dos en A. Muerto uno. Muerto dos en A. Vale. Bueno. Pato, está abricada. Sí, sí, sigue ahí. Hasta que no le cacemos. ¡Tirad! Suben por puesta. ¿Dónde estoy yo? En puesta hay tres. Tres, sí. Quien esté de mi patrulla, cuidadín. Y si puede, se los puede cargar en línea. Cuarto uno. Ha pasado uno. Aguanta duro, no sea avaricioso, eh. Ahí detrás de esos rollos hay uno. Ah, está en el contenedor. El del arco. Qué gilipollas. No, no, tío. Ya, está en perro. No pasa nada. Muerto. Ahí. Muerto. Eh... Gracias. Ven a otro. Coño, muere, hijoputa. Buena, doble, buena. La hemos perdido nosotros, que lo sepáis. Sí, pues la cagamos ahí al salir. Bueno, nosotros, nosotros... Ellos han ayudado, eh. Doble. No, no. Es que... Hemos ido a remolque toda la partida, pues no pillará. Bueno, oye, sigo diciendo. Ellos nos han ayudado. Estoy sin balas. Quedaros tomando de, anda. Dos muertos. Me están disparando desde obra. Desde el contenedor amarillo. Muerto. Necesitas a Muni. ¿Dónde está? Contenedor, ¿no? Aquí, doble, doble. Aquí hay un cadáver. ¿Dónde estás? Aquí. Detrás... Nada, ya. Detrás tú. Bueno, es igual. Ah, ya tengo, ya tengo. Vienen, vienen, vienen. Me mataron en un puente. ¿Desde dónde? Ah, vale. Desde las casitas. Van a bajar por las escaleras. Uno baja por el fondo del todo. Al fondo del todo. Mira, el contenedor amarillo por detrás. Ah, vamos a ver cuántos picos son capaces de bajarle. Van a hacer, creo... Fue en doble todo muy tocado. Carretera uno. Debajo del puente uno. Muerto uno. No sé quién se lo ha cargado. Ah, hay... Hay dos, tres. Las escaleras, las escaleras. Por detrás. No avanceéis. ¿Por qué estáis en Rusia? Porque no me quedaban balas, Isaacito. Ah, vale, vale, vale. ¿Desde atrás también? ¿O me estáis matando vosotros? Ah, yo no. No, 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 no. He matado uno aquí debajo. Ah, vale. Alberto, estás en... Vale. En casa de Isaacito. Me han matado. Están picando a... ¿Desde dónde, Nex? No, no sé por dónde han salido. ¿Dónde comiense han colado? Por la carretera, se cuelan. No, 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 pero estaba yo... Han tenido que pillarla desde antes, tío. Cruceamos C. ¿Dónde? 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 ¿Dónde están los dos dentro? ¿Dónde te dije la granada? Ah, tío. Me cago en su culo, madre. Dos tocadísimos, tío. Un hombre. Tres, eh. Me has colgamiento. Está marcado. ¿Le tienes? ¿De frente? Ah. No, está dentro. Sí, ahí. Bueno. Queda otro. ¿Empujamos C? Sí, sí, sí. Ah, buena, Nex. ¿Qué cagamos, su padre? Buena, Nex. Se me ha matado. Que buena. Se me ha matado. 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 Pero, ¿cómo puede ser, tío? Joder, y a mí? Hay dos en A. Dos en A. Estoy sin balas, tío. Ahora voy. Ahora voy. Voy para. Y en acción destacamento. Bueno, pues vamos a pusear A. ¿Dónde, Nex? Macho, si le metí un car... Vale. Muerto uno. Detrás del coche. Joder. Vale. Revívenme, revívenme. Estoy ahí detrás. Voy. Os dejo A, ¿eh? Vale. Iros yendo de A, que estoy yo en carrera. Vale. Vale. Vale, ya os podéis ir. Yo ya estoy a rango. Tú tiras para allá. Yo estoy tomando A. Ah, coño. Tío, me había quedado yo. Eh, del arco detrás de ese muro. Muerto. Ahí. Eh, buena. Buena, buena. Muy tocado ese. Vale. El área está mía. Lo que no llego... ¡Ay, no! ¿Dónde, Alberto? Otro más. Está donde mi cuerpo tiene que estar. Con las columnas. Uno muerto. El chef creo que era. Uno muy tocado. Detrás de la columna. ¡Oh, han responeo ahí un porrón! ¡Un dos ahí! ¡Un dos ahí! ¡Baa! ¡Qué cagada la primera... ¡Madre mía, tío! La hemos perdido nosotros, chicos. Sí que es verdad, ¿eh? Esto estaba... Pero más que he ganado. Bueno, no pasa nada, joder. ¡Qué rabia! Bueno, hay nivel, hay nivel, chicos.